Este equipo les va a dar unos varios consejitos. Empezamos aquí, que es donde tengo mi oficina, en VentureX. Esto es un co-working space. Como en este mundo nos movemos mucho y pasan cosas de un día a otro, pues prefiero no estar bajo un contrato y por eso escogí este lugar. Pero esto es parte de mi oficina. Ven por acá. Este es el estudio de edición de Creative Film Academy. Otro estudio de edición que tengo es mi casa. Esa es una de las cosas que tenemos nosotros los que hacemos videos, que nos encanta editar desde la casa. Y por eso no soy muy creyente a tener un estudio gigante, aunque ya lo he tenido, como el de Editing Cinema, que ustedes vieron anterior. Pero la verdad, debido a costos y otras situaciones, y era bastante lejos, tuvimos que venir para esta área, que está al lado de mi casa. Bueno, les voy a enseñar lo que tengo. Vamos a empezar. No sé ni por dónde empezar, pero tengo la laptop todavía. Y la verdad, la laptop me ha servido bastante bien. Tener una laptop es bastante importante porque yo viajo demasiado. Nosotros en estos de los videos viajamos mucho. Pronto haré un update para una nueva, pero si no lo he necesitado y estoy grabando con Aria Alexa, estoy grabando con Red y no lo he necesitado, pues ¿para qué comprar algo nuevo y ponerme adicto como estaba antes y como le va a pasar a muchas personas nuevas que quieren comprar lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo y nunca, nunca van a hacer dinero por culpa de seguir comprando? La tengo, el seteo que tengo, mira, para poder editar parado y a veces me siento. Esta piecita aquí me costó 20 dólares. Una persona originalmente puede gastar hasta 600 o 1000 dólares en un escritorio, que lo voy a hacer en el futuro. Pero cuando no hay necesidad de hacerlo, no lo hagas. Mejor ahorrate el dinero y todavía puedes hacer el mismo trabajo. Las bocinas KRK. A mí me encanta que la música sea bastante alta. Cuando en la esquina hay mucha gente, después de las 5 de la tarde, yo pongo esto a todo volumen. Estas bocinas valen alrededor de 500 dólares por las dos y suenan bien duros. Voy a dar un ejemplo, mira, pero bien rápido para que no nos boten del lugar. Tengo un mixer. Normalmente tú no necesitas un mixer, pero yo tenía este mixer hace tiempo. Yo empecé haciendo música. Con este mixer yo puedo poner micrófono, puedo poner bocina. En este momento tengo las dos bocinas y ya eso es todo lo que tengo en el momento. Pero puedes poner un micrófono para grabarme. Normalmente yo no me grabo con los micrófonos de estudio, pero tengo micrófonos de estudio. Pero me grabo con este, el Pico Gear, que es lo que estoy grabando y lo que estoy usando últimamente. Para grabarme, que es lo mejor que yo he comprado yo creo hace un año. Tengo, por supuesto, discos duros. Tengo alrededor de 100. Aquí no están todos porque esto parece ser un basurero. Más de lo que ya se ve. Ok, y la computadora principal mía, que es el Trashcam, que parece un dron de basura. Esa la tengo desde 2013. Esa computadora para mí es la mejor que ha salido de Mac. Es la única que hicieron en Estados Unidos. Todas las Macs las han hecho en China. Y esa es la única que han hecho en Estados Unidos y la verdad la mejor que han hecho yo creo. Esa Mac la compré con 32 GB de memoria en el 2013. Y todavía edito en ella After Effects, Files de 6K, fíjate todo eso. Los Gimbal que tengo. Feiyu Tech fue muy amable de enviarme este Gimbal para que yo le hiciera un review. Y este Gimbal es muy bueno y muy económico. Tengo el otro Gimbal que es Ronin S, que este fue el que me compré primero. Es muy bueno también. No sé cuál es mejor, pero New World, que vale 100 dólares. Lo recomiendo mucho. Se ve excelente. Estas luces que siempre las recomiendo. Young Noon IN360. Star Wars. Las recomiendo bastante. Estas luces cambian de colores. Con estas son las que yo me grabo en los tutoriales y todo. Las pongo así y me grabo y me veo bien. Bueno, aquí tengo la cajita de lente. Vamos a enseñarles la cajita de lente a ustedes. Los lentes deberían de tenerlos así. Yo los tengo así. El 85mm Rockinon, que es uno de mis preferidos. Esta grabadora, que es mi micrófono profesional Zoom H. Esta la tengo desde 2014. No hay necesidad de comprarla más nueva. No hay necesidad. El duro. El Canon 70-200, que hace que se vea bien desenfocado atrás. Esto, cuando la gente lo usa, no quiere volver para atrás. El 14mm de Rockinon. El 24mm. Y también tengo el 35mm, que está dañado. Porque se me cayó. Estos lentes yo los he tenido desde que salieron. Hoy no tengo la necesidad de comprar nuevos. El único que compré nuevo es el que se está usando la cámara, que es el 16-35mm de Sony. El size. ¿Y por qué compré ese? Porque tiene autofocus y yo normalmente no usaba autofocus. Maletita de Pelican. Importante que tengan sus cosas así para que no se dañen. Este trípode que compré hace poco. Súper bueno. Lo uso con la cámara Alexa, con la red, todo en el mismo trípode. Este bulto para viajar. Yo le digo bulto, no sé cómo usted le diga. Yo le voy a decir como lo dice mi país. Captura el mundo. Vale 300, yo creo 399, muy caro. Me cabe el gimbal, el Fade Utec o el Ronin. Me cabe también el drone pequeño, el Mavic. Me caben varios lentes y la cámara. Y la computadora. Eso es lo que tú estás buscando en un lente. Perdón, en un bulto. Y aquí siempre dejo mis beats, que me lo regaló mi mamá hace tiempito. Súper importante para el avión y para todo el resto. Esta es mi sección de niños. Me encanta. Bailan. El huevo de oro, un premio que yo gané de mejor película de drama en Rincon Film Festival. Varios libros aquí. Secretos expertos de marketing. Un libro de Michael Jordan de hace tiempo, de motivación. Este libro yo lo leí antes de sacar la Academia Creative Film Academy, que te habla de cómo lanzar un producto. Si los pueden conseguir en español, pues chévere. Si no saben inglés, perdonen, pues acá los tengo en inglés. Estudiante de empresario. Esto salió en el 2006. Yo gané un concurso en Puerto Rico como estudiante de empresario del año. Y es para nivel mundial. Escogieron 18 estudiantes y yo salgo en uno de estos capítulos. José Ferrer está ahí en un capítulo. ¿Qué c*** hace José Ferrer ahí? No sé. El disco de Butan Clan, uno de mis discos preferidos. Yo tengo un tocadiscos, pero lo tengo en el storage. Yo voy a cambiar a una oficina como el doble más grande para poder tener mis setos de tocadiscos. Voy a tener un área para yo poder firmarme. Tengo estos dineros que son props, dinero de mentira para los videos. Perdonen que le rompa el corazón, pero esto es lo que ustedes ven. Cuando ven esos videos con mucho dinero, eso es lo que ustedes ven, dinero de mentira. Porque si tú llevas una cantidad tan grande de dinero de verdad, pues vas a ir preso. Esa es la verdad. En Estados Unidos, por lo menos. Puse esta foto que la tiró Steven atrás, que es del área Alexa. Esa fue la primera vez que nosotros usamos el área Alexa, si no me equivoco. Y por eso estaba muy emocionado. Tengo los logos aquí mío, que es Creative Film Academy. Genius Mind, que es la compañía principal de Editing Cinema, que siempre va a ser todos los estudios que nosotros tengamos edición, se van a llamar así. Ah, tengo este gimbal. Ay, papá. Este es el Glycan 4. Mira, el mejor gimbal en la historia de los gimbals. Todavía lo tengo, todavía lo uso. Pero, claro, estamos tratando de hacer cosas que podamos viajar más fácil, pero todavía lo uso. Y ese es el estudio mío con varias de las cosas que tengo. Claro, normalmente yo tengo más equipos. Tengo algunas luces extras, pero son muy mínimas. Tengo dos de estas. ¿Qué pasa? ¿Qué yo le puedo aconsejar de los equipos? Cuando yo empecé, nosotros nos encantan tanto los equipos y la tecnología, que queremos comprar siempre lo nuevo, lo nuevo. Y compramos muchas cosas innecesarias. Cuando tú vas a comprar algo, es mejor decir, ¿del 1 al 10 cuánto necesito esto? Si no está en el 10, no lo compres. Porque a veces uno dice, ah, si tuviera tal cámara, si tuviera esto. Pero la verdad, eso no tiene que ver nada con lo que tú vayas a hacer. Como yo siempre digo, yo con una Sony, con una Canon, puedo hacer un video mucho mejor que una persona con una Ari. ¿Sabes? En algunas situaciones, no todo el tiempo. La verdad, si tú estás empezando, cómpralo adecuado. No trates de comprar todo, 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 porque crees que te vas a ganar todo el dinero. Al revés, estás quizás gastando y no estás invirtiendo en lo correcto. Invierte en lo correcto siempre. Yo tengo varios amigos que se han comprado, por ejemplo, la Red 8K, la Monstruo, y han gastado miles de dólares y ellos van con la intención de alquilar, de que van a sacar mucho dinero y nunca la alquilan. ¿El 1 al 10 cuánto necesito esto? La verdad, si ya está el nuevo 10, pues cómpralo. Si no, pues sigue normal con lo tuyo, sácale el dinero que vas a sacar de lo tuyo y siempre invierte. Una regla que yo tengo es, de una ganancia mía, pues trato de sacar un 20% para mi compañía. Por ejemplo, si te vas a ganar mil dólares, pues saca 200 para tu compañía, ya sea equipo, ya sea registrar, lo que sea. Muchas personas van a pensar que yo tengo todos los equipos del mundo y no es así para nada. Muchos directores de alto calibre, que están mucho por encima de mí, no tienen ni una cámara. Planeen bien todo lo que van a hacer, todos los movimientos. Sí, al principio se necesita cámara y equipos mínimos para nosotros poder empezar porque no tenemos a ninguna persona que nos ayude, quizás. Estamos en un país que no hay muchos recursos, pues es bueno tener sus cositas. Muchas gracias. Bueno, y eso es como tal, esos son mis equipos en el 2019. Y esos son mis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!